Música Vamos a iniciar a bailar, que bonita canción Tu ya no piensas en mi, tu solo ya vives para ti Así vamos a iniciar suavecito Así vamos a iniciar suavecito, si señor Vamos a iniciar, buenas noches Aquí dice mi copia, sabor a lo que está Tú no piensas en mi, porque tú no piensas en mi Lo que está Para que un saludo dice, que han llegado todos los que desmadres Para el Panchito y el Tigre, el Beto y el Judas Para Carlitos y el César Para el famoso Conguita, dice por siempre Chuchito Vera Los cuantos trece, la cuanta del Ricky Para la famosa Prissy Para el fanzegue, el Janger Cede Hoy mañana y siempre Chuchito ¿Cómo dice la cumbia? Dicen mi copia Chuchito, sí señor Si me toco para mañana irme y no me puedo despedir Para que sepas que te amé de verdad Así iniciamos con una para enamorados Que por las noches me acuesto triste Yo no sé No sé ni por qué te fuiste Esta noche Aquí en Candoa Aquí iniciamos Aquí iniciamos Aquí iniciamos Porque tú no piensas en mí En las noches, en los días En las noches, en los días En las noches, en los días Que nunca Y yo Y toda la venda WhatsAppera En sí En las noches, en las noches, en los días Hoy prometo que no hay horas Que nunca te pasen En el internacional La ley 17 González No manches Aquí están La ley 17 Provincial Te vas a encontrar En las noches Te vas a encontrar En las noches, en los días Y se los da En las noches, en los días Y se los da Y se los da familia Luna, cuantos locos pa'l famoso Toby, el títal que viene, to' Luquita la bella. Hola, buenas noches, ¿cómo está usted patroncito? Ya llegó el patroncito, ¿eh? ¿Cómo está patroncito? Si me tocara mañana irme y no me puedo despedir, quiero que sepas que te amé. Que por las noches me acuesto triste, y yo no sé ni por qué te fuiste, solo regresaré y no tardes más. Y tú me estás en mí, en las noches, en los días, en las noches, en los jóvenes, amaros que ya llegó mi compadre, ya llegaron, dicen los genios y juntos locos, la pata de Zaragoza, Taco Chiqui, Tenus y Roquero, dicen como siempre no podían faltar, las niñas traviesas de la Zaragoza, en las noches, una pequeña para Camila y Vani, y que ancilia arranquera. Oye, qué bonita canción, porque tú no piensas en mí. Otro cachito para mi compadre loco, sí señor. Otro cachito para Alexis, y todos sus secretarios. Todos mis destructores, siete. Que están todos mojados. Roquistán. Tacho Chuchito, suéltale el mortal, dice para soldar. Toda tu banda de la calle, ocho. El sombra y el botán, para Chetma. El club huevitos con chile. Roquistán. Valles y sonidos de Zangatulco. La bolleguita, Félix y el grumpy. El cruzor de la 16. Chiconas, músicos de la 4. Su. Roquistán. La chica es killer. Para Yoyis. Escandalosas de truque y bombón bombones. Víctor. Los morros forever. Vallo, cuentes, en queens, inseparables, forever de Zangatulco. Roquistán. ¡Samor! Quiero que sepas que te amé de verdad Y yo no sé qué te... No tardes más Porque tú no piensas en mí En las noches, en los días En las noches que decías que nunca te ibas a ir Y yo no paro de pensar en ti En las noches sin locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir Y yo no paro de pensar en ti En las noches sin locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir Último cachito para la banda, ¿quién ganó a lo mí? Dice Van al cielo tu señal En la tierra tu sonido, van tus locos Al famoso Tony Y su cartel el Kevin Ya llegó el Kevin El sonido de las estrellas Se va Chimameyes de Caldera Con fiesta Se va mi cumbia Con cumbia Otro poquito menos de humo, hijo Me estás ahogando aquí Por ahí, patroncito, por favor Yo soy quien me pede Se va Me estás ahogando aquí, patrón Se va la cumbia Señoras y señores Buenas noches a toda la banda A toda la banda que nos